No puedes culpar a ti por algo que el futuro podrías hacer Mamá, no entiendo cómo puedo hacer algo así con ella Nora, tienes que salir de esto Lo que tengo que hacer es matarte El Flash, el próximo tuesday a las 8 de setembro en la CW ¡Santos plot twists Batman! ¡Wow! Vaya episodio que nos acababan de presentar Chicos, ya debería estar disponible en The Flash Universe Sin subtítulos por ahora O en su versión descargable También los voy a dejar los enlaces en el comentario fijado Y ya saben en la descripción si desean apoyar al canal Pero ¡Oh por Dios! Vaya episodio número 3 La muerte de Vive Es que no puedo estar más contento Creo que ha sido mi episodio favorito de todo Y sobre todo para los fans de Flash Sé que les va a encantar No spoilers, pero les va a encantar este episodio Hay tantos plot twists Hay tantas cosas Hay momentos Está muy bien equilibrado de hecho Porque también tenemos No solamente lo de Cicada Sino también lo del padre de Caitlyn El episodio está bastante bien equilibrado No me he llegado a aburrir en ningún momento Y como les dije Siento que ha sido el episodio más fuerte De los tres que hemos tenido hasta ahora En la quinta temporada de Flash Es increíble Subiré mi reseña completa del episodio Para el día de mañana Ese creo que sí va a ser un video un poco más largo Porque hay tantas cosas de las que tenemos que hablar Sobre todo el final El final fue genial Fue increíble La verdad Así que Este chico lo que acaban de ver Es el promo De el episodio número 4 Que se titula News Flash Que es donde vamos a ver Este nuevo personaje Que va a estar obsesionado Con Exes Y probablemente Vaya a hacer que Exes Quiera asesinar a Flash O quiera acabar con Flash Quizás para ser La única velocista Me imagino que es algo del feminismo Posiblemente ¿Quién sabe? Porque obviamente Ella no debe saber Que ellos son padre e hija Así que Lo más seguro Es que le vaya a hacer algo Le vaya a controlar la mente O algo por el estilo Porque eso es más o menos Lo que hace El personaje de Spin En los cómics Además de que Al parecer Por fin vamos a saber El por qué Nora está molesta con Iris Cuál fue su problema Porque inclusive Iris dice No puedo creer Que haya hecho eso A mi propia hija No sé Es algo Probablemente En el control Que tenga Digamos Esta persona Por Exes Este Nora le vaya a decir Le vaya a revelar eso A Iris Es bueno Es bueno Porque ya me estaba intrigando El hecho de que no sepamos Qué es lo que pasó Entre Nora Y Iris En el futuro Posiblemente Spoiler Chicos Spoiler Para los que no han visto El episodio número 3 Ya Vale Probablemente muchas personas A lo mejor piensen Que Nora realmente No es Nora Por lo que pasó Al final del episodio Pero Tengo otra teoría Una teoría un poco Distinta a eso Aunque Si yo tampoco Yo también estoy empezando A desconfiar De Nora Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre En este próximo episodio Chicos Espero les haya gustado Este pequeño video Como les dije Les subiré mi reseña El día de mañana No sé cuánto Pero subiré mi reseña También de Legends Espero que de Arrow También Espero yo Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto